En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada, tu y yo somos tu iglesia, gran amor Abre los cielos con todo y con el albecilo, oh Dios Prove que llevas vida y gloria Oh, 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 oh En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando en esta oración Hace nuestro ser tu guarda, tu los ojos Fíjense al alma, abren los cielos con poder Lleva el destino de Dios, rompe en tinieblas, fría de gloria Fíjense al alma, abren los cielos con poder Lleva el destino de Dios, rompe en tinieblas, fría de gloria Oh 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 Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, Tú eres Rey, sobre la creación Tú eres Rey, Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, Tú eres Rey